Hola, yo soy Foli y en este video tendremos la oportunidad de abrir y demostrarles a detalle este increíble Amiibo, uno de los más sorprendentes que he visto hasta ahora. Ya me he vuelto un gran coleccionista de Amiibos, en especial de Zelda, que son los que más me interesa conseguir. Y pues este 16 de julio nos llega este gran Amiibo en acompañamiento del videojuego de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. En esta ocasión se trata de un Amiibo muy 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 especial, ya que no es solo de un personaje, sino que tenemos a Zelda y al Loftwin. Y tenemos una muy bonita ilustración de la princesa aquí con el pelícaro. Algo que me gustó mucho de la caja de este Amiibo es que tiene una tinta como dorada. Quizá en cámara no se perciba tanto, pero tiene un aspecto metalizado que para los que gustan guardar los Amiibos en su caja les va a encantar. Se siente de muy muy buena calidad. De nuevo tenemos aquí el mismo logo de Amiibo y por la parte de atrás vemos las funciones con las que cuenta. De acuerdo con la información, el Amiibo de Zelda y Pelícaro desbloqueará el viaje rápido entre la superficie y el cielo. Incluso si nos encontramos en mazmorras o edificios, facilitando así algunas tareas y agilizando procesos. El Amiibo Zelda y Pelícaro puede usarse en cualquier momento mientras se explora en el mundo exterior o las mazmorras para crear un punto de guardado y volver al cielo. Si vuelves a tocar el Amiibo mientras estás en el cielo o visitas una de las muchas islas flotantes sobre las nubes, el jugador podrá volver al punto de control creado previamente. Indican en el comunicado el uso del Amiibo en el juego creará un punto de control para viajar entre el cielo y el mundo inferior. Esto es información oficial de Nintendo, así que además de poder utilizarlo en juegos como Super Smash o en la mayoría de juegos de Mario Bros, pues va a tener su función muy muy especial. Va a explotar una nueva característica agregada a el nuevo juego, la versión HD. Y bueno, procedemos a abrirlo para ahora sí apreciar más a detalle. Yo soy esa persona que le gusta abrir los Amiibos y así ustedes tienen la oportunidad de apreciarlo mejor. Aquí les quiero compartir, para los que no hayan visto la manera en la que abrimos nosotros los Amiibos, es pasar una pequeña navaja por esta parte del plástico. Hay que tener bastante cuidado y seguir por todo el costado. Normalmente separamos el plástico del cartón, pero eso hace que se rompa la parte de la impresión. Así que de esta manera únicamente levantamos el plástico hacia acá y podemos liberar el Amiibo. Ahí está, ha salido. Y de esta manera vamos ahora a separar el Amiibo de su blister protector. Aquí está, está bastante pesadito. Ahora sí, ya que hemos separado el Amiibo del plástico, lo podemos devolver junto a esto por si lo queremos conservar. Y como pueden ver, lo podemos regresar y parece tal cual, como si no lo hubiéramos abierto. Es una técnica que me gusta mucho y que les recomiendo utilizar. Y pues aquí la tenemos, vamos a ir acercando hacia la cámara para que puedan ver todo el detalle que tiene. Que la verdad es que por un precio de 750 pesos mexicanos, la verdad es que se tiene un detalle bastante bueno. Hay algunos de los primeros Amiibos que salieron que la verdad pues sí se nota un poco. Algunos ligeros defectos en el pintado de la cara, por ejemplo. Pero la verdad es que la pintura en esta figura, por lo que estoy viendo, es excelente. Podemos ver que tiene una muy buena aplicación de pintura. La definición de las plumas en el pelícaro está bastante bien. Vamos a ver un poco el detalle en las patitas del ave. Vean que interesante el nivel de detalle que tiene. Y algo que me gusta mucho es la manera en la que está como retorcida la cola del pelícaro. Creo que le da un aspecto bastante interesante y se ve muy muy bonito. El color de las plumas es genial. Y sobre todo la túnica y la posición que tiene en compañía con el ave. De la princesa Zelda es muy muy bonita. Me encanta que esté así sonriendo. Creo que tiene un aura muy muy padre este Amiibos. Y espero que la cámara le haga justicia a lo bien que se ve esta figura. Aquí voy a tratar de no moverla para que se aprecie mejor el detalle de todo su vestuario. Al igual que del cabello que va por la parte de atrás y sale por la parte izquierda. Se notan hasta las arrugas de la túnica que tiene. Está bastante bastante bonito. Yo la verdad es que ha sido uno de los Amiibos que más rápidamente he decidido a comprarme. Porque en cuanto lo vi me enamoró el diseño que tiene. Me gustó mucho que se animaran a ser un Amiibo más grande de lo normal. Y aquí les voy a mostrar en comparativa a uno de Zelda The Breath of the Wild. Que tiene una altura similar pero definitivamente en peso. Este se la lleva por completo por el añadido del ave básicamente. Y me gusta que a pesar de que tiene un soporte transparente. Por la posición que tiene Zelda se tapa. Entonces no hay gran problema. Creo que aún así luce genial. Y pues aquí se pueden dar más o menos una idea del tamaño que tiene. Definitivamente creo que se nota un poco más grande en imágenes. Pero aún así creo que se va a ver increíble en nuestras colecciones. Y bueno no solamente tendremos una excelente figura de colección. Si es que somos fans de Zelda. Sino que tendremos nuevas funciones para nuestro videojuego. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Que se hayan alcanzado a terminar de convencer por comprar esta bonita figura. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y denle fuerte a la campanita. Para que no se pierdan de nuevos videos como este. Yo soy Foli y hasta la próxima.